Quiero decirles que hoy les voy a preparar una deliciosa salsa, pero que creen, esa salsa la vas a convertir en tres salsas de diferentes formas para que impresiones a tus invitados. Yo aquí ya tengo una libra de tomates o tomatillos cocinados. Miren, es muy importante que ustedes apaguen la lumbre antes y les quede esto verdecito para que no se les vaya a hacer ácida su salsa. Y la puse a cocinar sin sal y con cuatro chiles serranos. Los chiles tú ya los pones a tu gusto, pueden ser jalapeños, serranos y ahí es la cantidad de chiles que tú quieras utilizar. Aquí es nuestra salsa base que vamos a hacer y la vamos a moler con un dientito de ajo, con un puñito de cilantro, ya ven entero, con todos los raíces para que les dé sabor y con un cuartito de cebolla blanca. Y por supuesto, su sal. Así que esta es la base, nos vamos a ir a ver un poquito más de sal, a moler. Vean, esto es muy sencillo de hacer, que rica nos ha quedado. Esta es la típica salsa verde, aquí está esta. Y luego, ¿qué creen? De esta, la otra porción, la voy a guardar aquí. Al final del video les diré qué es lo que voy a hacer con esta otra. Y esta que me queda aquí, ¿qué creen? Agarras tú un aguacate chico, en este caso está muy chiquito, lo partes en cuatro, lo ponemos y regresamos a moler. Va a ser una salsa con un sabor aguacate muy riquísima. A ver, ahí va. Ven la textura de esta salsa, como les queda, les queda como un tipo guacamole. Ay, 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 qué rico esto. Ahí está nuestra salsita. Y ahí va lo que les prometí. Al final, ¿qué haría yo con esto que me sobró de esta salsa? Pues, ¿qué creen? Yo puse a asar dos jitomates o tomates y una cantidad como de unos seis chiles de árbol. Esto los voy a poner yo en mi molcajete. A ver cómo vamos con mi molcajete. Ahí está el que me regaló mi abuelita. Le voy a poner un poco más de sal y voy a moler esto. Miren, los vamos a quebrar aquí. Muy bien. Este no me... Ah, se nos salen, brinca. Ya ves, nada más es una quebradita de esto aquí, muy bien. ¿Y qué creen? Aquí tenemos ya nuestros jitomates. Yo les voy a quitar un poquito lo asado. Que a la gente esto negrito a veces no le divierte mucho, pero le da un sabor muy especial. Aquí tenemos uno. A este otro le quito un poquito más o de más. Y ahí tenemos el otro. Y los vamos a moler. Acuérdense que las bases de las salsas, unas son cocidas, otras crudas, o ay, 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 o asadas. Y de ahí se derivan muchas de las bases de las salsas para que las hagan ustedes en casa combinando sabores. Esto a mí me resulta mucho cuando hago una fiesta, invito a la gente y ¿qué creen? Dicen, ay, hiciste tres salsas. Pero no saben nuestro secreto que hoy lo comparto con ustedes. Estos son los secretitos de Jaime Ramiro. ¿Ven cómo quebramos esto? Pues, muy padre. A esta misma le vamos a agregar la otra salsa y vamos a batir nosotros aquí. Mira. Y se va a ir completamente, como dicen, a otra dimensión. Así, amigos, miren. Van a ver esto de aquí. ¿Dónde vamos? Voy a limpiar mi molcajete muy bien. Y se los voy a traer aquí para que vean la comparación y adornar las demás salsas. A esta tradicional, yo lo único que hago, le pongo unos pedacitos de cebolla. Para que se vean ahí muy bien. Le pongo una ramita de cilantro. A esta de aguacate, le pongo sus rebanaditas de aguacate. Para que no sea oscuro, puedes poner poquito aceite de oliva o gotitas de limón. Y a esta de aquí, me gusta agarrar un puño de cilantro. Y a dónde va mi cuchara. Y le agrego esto aquí. Y no saben las deliciosas salsas que te quedan. Así que, amigos, muchísimas gracias. Espero que hagan estas tres salsas. No es tan difícil para que ustedes cuando hagan la fiesta, les agradezco mucho. Gracias por seguir los videos, por darles like. Y recuerden, con Jaime Ramiro, siempre se cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!